Hola, soy Floribé, te mostraré hacer una fuente con materiales reciclados. Te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! De la misma forma hice dos bastigas. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. ¡Suscríbete al canal! Ya que tengo todas las piezas voy a empezar a armar la fuente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!